Hay una diversidad y una disparidad propia de todos los niveles. Acá vamos de nivel inicial a nivel superior, tenemos un proceso de educación formal y no formal, educación técnica, educación artística y cada una educación para jóvenes y adultos, cada una con su particularidad. Entonces, uno establece en un decreto, cuando hay una transferencia de un sistema a otro, establece requisitos básicos. Obviamente, estos requisitos básicos y el procedimiento es lo que primero pidió la docencia catamarqueña que ajustásemos, es lo que estamos tratando de hacer. Si bien ya ha habido decenas y decenas de titularizaciones con el decreto 50, pero por allí entendemos y lo aceptamos, lo hemos aceptado junto con todos los gremios que redactamos este decreto, que es engorroso el tema de docentes que están alejados de radios urbanos y que tienen que venir y pasar por varias vías, pedir varias certificaciones de algún modo que le garanticen la calidad en orden a que no tenga sumario, en orden a que su antigüedad esté certificada por recursos humanos, por junta de clasificación. Vamos a tratar de, garantizando esto, de cumplir esto que hace a la profesionalización docente, hacer algo que sea mucho más automático desde el ministerio, con un periodo de tachas, con un periodo que permita al docente, aquel que no se encuentre dentro de un listado que vamos a publicar, que se presente porque se considera con derecho a ser titularizado y aquel que no lo es, que bajo denuncia en ese periodo de tachas, pueda ser observado por el ministerio. Y por el otro lado, en lo que son el requisito de edad, es algo que hemos pedido todos los antecedentes de otras jurisdicciones, fundamentalmente una paritaria nacional suscripta recientemente, hace uno o dos años atrás, que nos permitiría salir en un plano y darnos luz acerca de si colocamos o no un piso de 40 años. Eso lo vamos a definir el próximo lunes en otra reunión, en esta mesa de trabajo que viene funcionando hace más de un año con todos los sindicatos docentes. Así que creo que este diálogo es positivo y es bueno porque nos permite llevar adelante no solo este tema, sino la transformación en sí y muchos otros que están pendientes.